El presidente de la república no ha logrado afianzarse como un presidente sólido, fuerte. Ha habido una terrible corrupción en los gobiernos del interior del país. Cada día le encuentran mansiones en un lado, en otro lado, en Miami, en Dallas, en todos lados. Y eso ha afectado terriblemente la credibilidad con el gobierno. Por si la gente no le cree al gobierno, quieren un cambio radical, pero no saben cómo votar para hacer un cambio radical. No quieren una locura como Trump, quieren una medianía. Un hombre que sea mediano, que equilibre perfectamente las fuerzas, porque aquí no hay una izquierda poderosa, hay más derecha que izquierda y más centro, pero me parece a mí que en México no se ha manejado bien. Y sea el mejor presidente que tuvimos, yo me traigo a pensar, que fue Cedillo, que dio la transición a la apertura. Al cambio, claro. Vino Fox con sus locuras, vino Calderón con sus matanzas, y apareció Peña Nieto, que ha intentado hacer algo, pero no ha pasado. Lo que uno quiere que pase, que México sea un país, no que sea el mejor país del mundo, pero que sea un país ordenado, tranquilo, que puedas salir a la calle a las 3 de la mañana y no te pase nada. ¿Tú crees que Andrés Manuel López Obrador pueda ser un presidente bueno para el país? Andrés Manuel López Obrador es un presidente que ya pudo haber sido presidente, lo quitaron, lo devoraron los votos. ¿La gente cree que Andrés Manuel López Obrador es Fidel Castro? No, no es Fidel Castro, está muy lejos de Fidel Castro. López Obrador es un hombre que ha luchado mucho por las clases bajas, la clase baja del país, la clase administrada, los pueblos que están olvidados. Así como Trump hizo un discurso en un diario para recuperar a los blancos, que estaban como olvidados allá en Pensilvania, en la Cota del Sur, en la Cota del Norte, en Arcanza, todo eso, y le salió bien, amenazando que iba a llegar la tropelía mexicana a manejar a Estados Unidos. López Obrador es diferente, puede hacer un discurso más tranquilo, más suave, no es un comunista ni mucho menos, es un socialista como lo fue Zapatero en España, como lo ha sido... ¿Pero crees que se pueda liderar una izquierda, una gran izquierda? Ojalá la lidera, porque en la izquierda hay gente muy valiosa, como en la derecha hay gente muy valiosa. O sea, radicales y radicales, los radicales hay que hacerse a un lado y equilibrar, equilibrar. Ahora, la otra vez platicaba con Batres, que ya platicamos con él... Bueno, Martí Batres conoce muy bien el trabajo. Sí, claro, es que lo creen. Pero tú, le decía yo, y le he preguntado también a Roberto Gil y a otros políticos, ¿por qué le tiene tanto miedo a Andrés Manuel Obrador, a la sociedad y los... Pues ya manejó la capital, y lo manejó bien, lo hizo bien. Tenía controlado, había menos inseguridad, se le ocurrió al presidente Fox que lo quería meter a la cárcel por un premio, una tontería. En el momento que López Obrador hubiera aparecido tras las rejas, gana la presidencia. Porque la gente se va con el más débil. Siempre se va con el más débil. Por eso no le va a América, se va con el más débil. Gracias. Gracias.